¡Ey muy buenas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Alice. En el vídeo anterior el juego nos metió la negrada padre, nos metió una puñalada trapera por la espalda y se trabó pues por aquí, por aquí, por esta mierdecilla de escalera que ni se puede considerar escalera pues se trabó ahí, se trabó Alice y se cerró automáticamente el juego. Vamos a ver si ahora tenemos más suerte y el puto juego no se traba, podemos pasar tranquilamente por aquí. Voy a matar a estos tíos, ¿no? Ya que están aquí, pues sin hacer nada. Ya está, ya está, ya podemos, sí, saltando, evitando las escaleras. Eso es, muy bien, perfecto. Por aquí, pequeñita, arriba. ¿Qué es esto? Vale, necesitamos el hocico. Por aquí tiene que haber algo para disparar. Aquí está el Cora. El... 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 Esto era... Mierda. Mierda, mierda, mierda. Mezclando palabras ahora. ¿Cómo era? Corazón... Kokoro. 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 Joder, no me salía en japonés. Kokoro. What the fuck, man. Vale, no puedo ir más rápido. Esto va así. What? Es una niña. Esperaba a otra persona. No conoces tu propia amante. Prácticamente es una completa desconocida. Lo que aseguras no conocer es sencillamente lo que has negado. Has recobrado tus divagaciones. ¿Y qué haces con ellas? Una vez rechazaste mi intento por controlar nuestras vidas a la fuerza. Pero ahora has dejado que otro se ocupe de mi misión. No extrañaré tus tentáculos. ¿Prefieres el ardiente y el hondo aliento y la inquebrantable dedicación de un poderoso, irracional, insensible, diabólico ser? Creo que no. ¿Me darías algo más que una advertencia? La oruga dijo que me ayudarías. Necesitaría una razón mejor para responder que lo que está realmente en juego. Si te niegas, estamos condenados. Condenados, no olvidados. Ya has visto una muestra de esa destrucción. Seguro que sí. El tren está intentando destruir toda prueba de tu pasado y es que tiene gente en un cenio. Así que, ¿quién querría eso? ¿A quién beneficia tu locura? La destrucción del país de las maravillas, ¿es mi destrucción? Así es. Yo lo he puesto en marcha y yo puedo descarrilarlo. Esto me viene bien, no estoy loca. Yo no maté a mi familia. Estoy bien, no estoy loca, soy inocente. Yo no soy culpable. ¿Qué ocurre? ¿Qué haces? Hay que detener ese tren, pero aún no hay más. Tu visión oculta una tragedia. La absoluta verdad que vas buscando que herida. ¿Por qué no mires lo que te da? Bueno, a los menores de edad que no miren porque van a pasar movidas. Vale. Este fetiche es muy chungo, ¿eh? Tentáculos y... En mi opinión profesional, la locura es una enfermedad que se puede tratar, pero quizá no en este caso. La autoridad está para ser respetada o, de lo contrario, derrocada. Quien bien te quiere, te hará llorar, como se suele decir. Ese es mi método, pero ella está loca de atar, pobrecilla. Lo peor ha pasado. Ha pasado. Ha pasado. ¡Olvídalo, Alice! ¡Olvídalo! No distingues la realidad de la ficción. ¿Recuerdas tu último viaje? Un elefante no olvida dónde deja su trompa. Cuando se viaja en tren, la maleta, nunca más grande que tu cabeza. Quizá me equivoque su excelencia, pero lo dudo. Bajo este camino de cieno primigenio, y aceras otra vez. Efectivamente, doctor. Necesita ayuda, sin duda. Quiero decir... ¡Uf! ¡Qué calor hace aquí dentro! Quiero decir... Es imprecisa y no ayuda en nada. ¡Oh, no! ¡No! ¡No ayuda! Yo digo humillación. Apruebo el alta y vuelve como la moneda falsa. Mi reputación por los suelos. ¡La gente habla! Soy viejo. Y he tirado la toalla. ¿No lo ves? Lealtad. Nunca se huye de casa. Quédate, Alice. Siéntate. ¡Qué pollas! ¡Ha ocurrido aquí! ¿Dónde está mi bonito pelo? ¡Mi bonito pelo! Ahora mismo soy Eleven. Once. De Stranger Things. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Veo cosas! ¡Veo...! ¡Hostia puta! Por aquí. El pasillo es más largo. ¿Y por qué dejaron la puerta abierta? ¿Son normales estos? ¡Oh, chaval! Alguien tiene que dejar de ir al McDonald's. Voy a ir por aquí. ¿Quieren que siga a esos dos sujetos? Pues eso haré. ¡Silencio, por favor! ¿Trepanación? ¡Oh, Dios mío! No sé lo que es, pero me da miedo. No es como se llame en el pabellón de los... ¡Brrr! ¡Sí, es Alice! ¡La valiosa lunática! ¡Brrr! El instrumental es dantesco, pero un agujero en la cabeza alivia los problemas. Es lo que necesita tu piedra de la locura. Quizá también para la epilepsia. Debes estar tan enferma como esos que oigo de los que te quejas. ¡Brrr! ¡Mi perro! ¡Qué diablos! ¡Qué diablos! ¡Brrr! ¡Joder! ¡Joder! ¡Con esa habitación! ¡Brrr! ¡Sangría! Aquí vamos a tener otra visión. ¡Sí! ¡Preparaos para lo peor! Hay muchas condiciones mentales y alivian mediante sangrías. El doctor cree que no son eficaces con tus síntomas, pero estoy agotada y estas sanguijuelas necesitan trabajar. ¡Un buen puñado, enfermerán! ¡Déjeme ponérselas! ¡No, yo, yo! ¡Que le duela! Espera, ¿esas son las babosas del Dark Souls? Porque me cago en la madre que las parió, ¿eh? No son babosas, ya lo sé. Son sanguijuelas. Pero lo mismo da. Son primas y hermanas. Se parecen un cacho. Sale a uno. Lo sé. ¿Dónde está arriba? ¿Y dónde está abajo? ¿Lo iba a decir yo? ¿Tus oraciones? No interrumpas y no puedo. ¿Vas a la babo? Exasperante. Sí lo eres, pero ¿qué soy yo? Te voy a dar un regalo. No deberías, no tengo nada para ti. Discrepo de su enorme culo, su santeidad. Es el peine de un timón, una catacumba, el gato, el felino Félix. ¡Clega! Sala de espera. ¿En serio me ha pasado algo aquí? ¿No me merezco el mismo honor y obediencia que la reina? ¿Eso es pedir mucho? Quiero lo que ella quería. Debes ceder un poco. Negocia los tentáculos para el tren. Este viaje es mucho mejor. Es eso. O volver a Radle. Jamás una palabra amable o una recompensa por los servicios prestados. ¿No me merezco un poco de suerte? No me fastidies. Después de lo que hice y me debes, dijo yo, te saqué del psiquiátrico. Ahora volverás por voluntad propia. Se lo dije a tu madre, querida. Eres una niña terca y distante, demasiado metida en tu mundo. Una mujercita necesita salir de su país de las maravillas. El mundo real no es tan maravilloso. Tendrás que crecer y quizás seguir recibiendo cuidados un tiempo. Pareces bastante decente, pero las apariencias engañan. Te había tomado por una persona violenta e inestable. No puedo decir que me sorprenda que hayas vuelto a ingresar en el psiquiátrico. Te vendrá bien una larga estancia bajo supervisión. ¡Joder! Dios, ¿qué le pasa en la cara? ¡Wow! Bueno, tenemos... ¡Pelo! Espero que no estén jugando con mi mente. Odio que jueguen con mi mente. Bien, bien. Parece que... Que vamos bien. Ayúdanos, Alice. Necesitamos tu ayuda. No nos abandones. Otra vez. No nos ignores. ¿Por qué sufres? La kiranía de la reina es solo un recuerdo. No tiene poder sobre ti, ¿verdad? Nuestros enemigos vienen y van. Pero ahora reina un nuevo mal. Y esta demoniaca manevolencia ha eclipsado al de la reina. Me sorprende con qué naturalidad se acerca a Alice. A la persona esta, ¿no? Se acerca, se preocupa por ella. ¿Yo? Y seguramente vosotros hubierais salido por patas. Una persona con la cabeza tan grande y cortada por la mitad. La casa de muñecas y nos ponen directamente la nueva skin. Wow. No malo, no malo. Está bien, está bien. Chula. Pero creo que me gusta más la del capítulo anterior. Porque estamos, efectivamente, estamos en el 5. Es posible que me quede con la del capítulo 4. La que más me ha gustado de las 5 skins. ¡Puta tu madre! No hay más nada, ¿no? ¿Por aquí? No. ¡Che! ¡Che! Aquí estamos. ¡Vámonos! Espera, ¿podría haber subido arriba si hubiera dejado...? Anda, pues sí. Pues sí que podía haber ido arriba. Y ahí hay un champiñón. ¡Nie! ¡Joder! ¿Eso es un champiñón o qué coño es esto? Sí, es un champiñón. Pues ahí de arriba habría algo. Habría algo, me imagino, algún recuerdo de estos. O cosas de esas. ¡Oh, tarta! Rico, rico. 497 puntos. Para mí. A ver, a ver, espérate. Esto no me llevará por casualidad... Sí. Sí. Ok. ¡Perfecto! ¡Oh! ¡No me había dado cuenta de eso! Ahí estamos, diente dorado. Por cierto, por cierto, ¿cuánto costaban las nuevas mejoras? Que no... 700. Vale, ok, ok. Bien, 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 bien. Bien. Pues entonces la campaña es por ahí. Nosotros fuimos por el sitio extra. Ponemos conejo. Y nos vamos. Creo que puedo llegar... No debería jugármela. Incluso creo que vamos bastante mal de tiempo. Sí, vamos muy mal de tiempo. No, no, no da tiempo ni de coña. Me tengo que esperar a que la caca esa verde... ...este cerquica. ¡Yepa! Cámara, cámara, cámara. Gracias. Ahora sí podemos llegar tranquilamente. ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Y ahí está el chapiñón. ¡Os lo dije! Primero nos metemos por aquí, ¿no? Aunque el sitio este mola. Está chulo. Todo así en plan juguete. Derecha. Vale, esto me puede curar. Aunque tengo toda la vida, creo. Pillo las monedas, los dientes. Si voy por ahí, puedo acceder hasta ahí. Ok. ¿Y qué pasa si voy recto? Hay dientes. ¿Qué hay por aquí? Tiene que haber algo. Venga, venga. Esto... ¡Fuck, nigga! ¿Qué? O sea, tenemos este camino. Tenemos el champiñón ese de ahí. Que me lleva hasta ahí de arriba. Tenemos... ¡Joder! Dos o tres posibles caminos. Y eso te explota... Te hace explotar la cabeza. Primero vamos a volver. Y vamos a mirar... A ver a dónde me lleva el champiñón. Que a lo mejor por aquí... Pues hay algo escondido. Y ya está. Y no hay más nada. Ahí está. Lo que pasa con los juguetes a los niños... Les pasa a menudo con los adultos. Son objetos de fantasía e imaginación... Que luego se apartan. Yo de los dos caminos que hay... Voy a optar por el de la derecha. Por el de la derecha. No sé. Tengo un presentimiento. Tengo un presentimiento. Intuición femenina. 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 Por aquí. Por aquí. Vamos bien. Vamos bien. Ya tenemos el extra. Y por aquí digo yo que esto... Ah no. No es nada. Qué cosa más chunga, ¿no? Un puto ojo ahí. Insertado en sangre. Y súper raro. Anda, mira. Se queda ahora fijo mirando para allá. Uy, qué asco es. ¡Oh! ¡Premio gordo! Es una chuleta. Vaya. Vaya. Arte moderno. Lo llaman ahora. Vaya. Vaya, vaya. Thanks. Creo que aquí llego, ¿no? Perfecto. C. Hemos pasado por A y por C. Espera. Teníamos que haber ido por donde el cerdo, ¿no? Que era... Supongo que... A ver... Por aquí... Sí, voy a volver un segundo porque lo del cerdo me imagino que será algo extra, ¿no? O dientes, o recuerdos, o cosas de esas. Esto es lo que activó el cerdo, ¿no? O no. No, espérate. Esto es lo que activó el cerdo. ¿Seguro? Hostia, esto es todo lo que hay ahí, tío. Tío. Joder. Pues nada, si eso es lo que activó el cerdo, entonces sí hay que ir por aquí porque es... Es el camino de esta zona. Pero aquí tenemos esto, que es D. ¿Podemos seguir recto? Sí. Vamos a seguir recto. Por aquí es por donde vinimos. Ok. Eh, eh, eh. Cuidado, cuidado. Cuidado. Cuidado con esas cosas porque ahí se quedó pillada Liz. Se quedó trabada y eso indica claramente un posible trabe del juego. Conociendo ya la voz de la experiencia habla. Hay que evitar esas zonas peligrosas. Cuando Liz se encuentra con una pared invisible, retroceder. Retroceder. Bien, supongo. Se dice, pero lo que no se dice es que encontrarás. Dios mío, qué sitio más raro. Joder, ¿cómo vas a abrir esto? Que tienen forma de ojos. Y aquí pone sálvanos. Y no me veo reflejada. Soy un vampiro. Todo tiene sentido ahora. Soy un vampiro. ¿What? Están todos fuertes, coño. Para abajo. ¿Qué? ¿Es un conejo en plan muñeco? Bien, ok. ¿Seguro que esto no lo destruye? No. Vale. ¡Cabrón! Vamos, pa' abajo. Bien. Bien. No, 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 no. Bro, 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 bro. Nega, nega, nega. El de allí, el de la izquierda. Eso es. No, ya no lo puedo tumbar. No. Ya estaba. No, 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 no. ¡Puto! Cuidado que... Ah, ah, me llegó a dar. ¿Qué? Ya está. ¡Bitch, nigga! ¡Eh! Si lo había esquivado. ¡Dame, dame, 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 dame! ¡Venga, venga, venga! ¡Esquiva, tío! ¡Hijo! ¡Joder! ¡Venga! Vamos a dejar que se desahogue el pobre. ¡Está contento el hombre! ¡Fuerte! ¿Qué? ¡Oh, oh, shit! ¿Estos son aliados? Tiene pinta de que sí. Los inestables no son unos simples locos. Tienen otras cosas. El juguetero les despojará de lo que quede en sus imaginadas almas. Necesitán cuidados. Conozco su dolor. Les ayudaría. ¿La cordura será necesaria para el trabajo? Una cantidad determinada. No estás tan loca como para ser rechazada. Eres como ellos. De ellos, creo. Pero no ellos. Diría que no a nosotros. Porque yo soy ellos. Tú estás de paso. El camino está bien indicado. Creo que conozco este camino. Y preferiría no seguir por aquí. Está aquí, Taranta. Entra. Y por aquí vamos a ir terminando. Si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de darle a like y seguirme en las redes sociales que están abajo en la descripción del vídeo. Hasta la próxima, campeones. Adiós.